¿Has oído hablar de los beneficios del retinol puro contra los signos de la edad? Es el ingrediente preferido por los dermatólogos. Nuevo Retinol Boost de Neutrógena. Su fórmula única con retinol puro, extracto de mirto y ácido hialurónico combate múltiples signos de la edad. Clínicamente demostrado. Después de ocho semanas, las arrugas se reducen un 47%, la falta de luminosidad un 45% y las manchas en la piel un 48% y con menos irritación. Nuevo Retinol Boost. Puro equilibrio, puro retinol. Más eficacia, menos irritación. Neutrógena.